La fiebre es la elevación de la temperatura normal del cuerpo. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo para un niño? No se considera fiebre si no es una fiebre una temperatura superior a 38 grados en axila o 38 y medio en recto. La manera de tomar la temperatura es importante. Debéis utilizar un termómetro digital sencillo, ponerle al niño el termómetro en axila y esperar unos minutos. En caso de tomar la temperatura rectal hay que tener la prudencia de introducir en el ano exclusivamente la parte metálica porque si nos descuidamos e introducimos un poco más del termómetro podemos conseguir que la temperatura del niño sea falsamente elevada. ¿Qué debemos hacer en casa? En primer lugar, y muy importante, no decidir por nosotros mismos que nuestro hijo tiene fiebre mediante métodos manuales o caseros, poniéndole la mano en la frente o tocándole, sino utilizando el termómetro para medir correctamente la temperatura. Una vez que hemos corroborado que nuestro hijo tiene por encima de 38 grados en axila o 38 y medio en recto, utilizamos en primer lugar los medios físicos, es decir, le quitamos ropa, le desabrigamos, procuramos que esté confortable y con una temperatura agradable en la habitación pero nunca con excesivo calor y en segundo lugar le ofrecemos agua, líquidos, que esté bien hidratado. Una vez que hemos utilizado estos medios, si sigue la fiebre, pasamos a un tercer nivel que son las medicación. La medicación más usada y recomendada para bajar la fiebre es el paracetamol, a las dosis recomendadas por su pediatra. Si el niño tiene fiebre por encima de 38 grados y medio, debes acudir a urgencias si tu hijo tiene menos de tres meses, si observas que está decaído, adormilado, con falta de vida, si tiene dolor de cabeza intenso, si vomita, si observas que el niño respira con dificultad, si además de la fiebre tiene unas manchas oscuras rojas en la piel que le han salido en las últimas horas y, por supuesto, si el niño presenta la primera convulsión. En todos esos casos debes acudir a los servicios de urgencias. Las convulsiones en los niños son cuadros muy alarmantes para los padres y las personas que las presencian. La causa más frecuente de convulsiones en la infancia, desde los seis meses hasta los cinco o seis años, es la fiebre. En este caso es un cuadro benigno que cede espontáneamente y que no deja secuelas. Las convulsiones en los niños se pueden manifestar de diversas formas. Pueden hacer movimientos bruscos con brazos y piernas, se pueden morder la lengua, incluso sangrar algo por la boca. Puede manifestarse con llantos o gemidos acompañados de movimientos o que el niño no se tenga en pie, que se caiga al suelo, que se orine. Puede tener la mirada perdida, desviar los ojos hacia arriba, apretar los dientes, echar espuma por la boca. Incluso puede dejar de respirar unos segundos y ponerse azulado. ¿Qué tenemos que hacer ante una convulsión? Pues lo primero y muy importante, mantener la calma y después llamar a los servicios de emergencia sanitaria a través del 112. Mientras el niño está convulsionando, es muy importante evitar que se lesione con los objetos de alrededor y para eso vamos a retirar muebles y todo aquello con lo que se pueda hacer daño. Nunca sujetaremos al niño mientras está convulsionando porque le podemos hacer daño. Igual que no hay que meter nada en la boca. Si al convulsionar el niño se golpea la cabeza contra el suelo, sí que podemos colocar algún objeto blando debajo de su cabeza, como una chaqueta, una toalla o un cojín. La convulsión va a ceder espontáneamente y el niño se va a quedar como dormido, sin reaccionar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nunca intentar despertarlo ni estimularlo. Lo colocamos de lado y lo vigilamos hasta que lleguen los servicios de emergencias. Recuerde, la fiebre es la causa más frecuente de convulsiones en la infancia. Por lo tanto, no deben alarmarse ya que ceden espontáneamente y las convulsiones febriles no dejan secuelas.